Bueno, ¿qué sensaciones sacas de este partido? No, y cobró mal, ¿qué sabes si yo me golpeaba el tobillo? Encima no tengo ni plata para operarme, nada, y no tengo ni... Mi abuelo ya se fue de otro lado, en el cielo, y ahí me ha pensado que ya está golpeándome el tobillo. ¿Qué sabes si me golpean y yo no tengo nada de sacar la plata? Bueno, saquen ustedes sus conclusiones. ¿Qué?